Mocuanes Y nadie le dijo que tenía Consultó muchos doctores Los más caros, los mejores Y nadie le dijo que tenía Hasta que un día Encontramos un viejito Que prometió curarla Con unos polvitos Y desde entonces No padece de nada Por arte de magia Ya está curada Un polvito, un polvito, un polvito Un polvito, un polvito en la mañana Le quita la pereza Un polvito, un polvito, un polvito al mediodía Y no le duele la cabeza Un polvito, un polvito, un polvito por la tarde Para relajarse Un polvito, un polvito, un polvito por la noche Y no tiene que irtecarse Un polvito, un polvito, un polvito en la mañana Le quita la pereza Un polvito, un polvito, un polvito al mediodía Y no le duele la cabeza Un polvito, un polvito, un polvito por la tarde Para relajarse Aunque para el polvito en medianoche ya no quiera levantarse Antes echaba tres, tomate un tolo, la inyección Tres, tres Si alguno de ustedes está muy enfermo Yo le aconsejo que siga este ejemplo No hay nada en el mundo que no pueda curarse Con la receta secreta de este viejito que viene en polvitos Un polvito, un polvito, un polvito, un polvito, un polvito en la mañana Le quita la pereza Un polvito, un polvito, un polvito al mediodía Y no le duele la cabeza Un polvito, un polvito, un polvito por la tarde Para relajarse Un polvito, un polvito, un polvito por la noche Y no tiene que quitarse Un polvito, un polvito, un polvito en la mañana Le quita la pereza Un polvito, un polvito, un polvito al mediodía Y no le duele la cabeza Un polvito, un polvito, un polvito por la tarde Para relajarse Aunque para el polvito, un polvito, un polvito, un polvito, un polvito, un polvito en la mañana Le quita la pereza Un polvito, un polvito, un polvito al mediodía Y no le duele la cabeza Un polvito, un polvito, un polvito por la tarde Para relajarse Un polvito, un polvito, un polvito por la noche Y no tiene que quitarse Un polvito, un polvito, un polvito en la mañana Le quita la pereza Un polvito, un polvito, un polvito al mediodía Y no le duele la cabeza Un polvito, un polvito, un polvito por la tarde Para relajarse Aunque para el polvito en mediodía noche ya no quiera levantarse Un polvito, un polvito, un polvito, un polvito